Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en este video quiero hablarles de cuando una víctima de abuso narcisista no responde a los ataques, no responde a las provocaciones que le efectúa su pareja narcisista. ¿Qué es lo que siente esta persona tan tóxica? Quiero hablarles de la indiferencia, lo que humilla a los narcisistas. Soy María Cecilia Puybó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy coach y también abogada. Si es la primera vez que estás en este canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas y que te sumes a esta comunidad y que actives la campanita de notificación del YouTube para que te enteres de los distintos videos que voy subiendo. Queridos amigos, sabemos que en toda relación tóxica lo mejor que se puede hacer es huir de esa relación y poner contacto cero. Pero pasa también que en muchas situaciones no se puede poner contacto cero a una pareja tóxica. Por distintas realidades, porque hay hijos muy pequeños de por medio, por situaciones económicas, tanto hombres como mujeres no pueden a veces poner el contacto cero tan recomendado por la psicología, tan recomendado por todos. Y tienen que permanecer, quedarse en esa relación. Pero en esa misma situación, en muchas veces, en muchas oportunidades, las víctimas, cuando ya descubren la verdadera personalidad de su pareja que es tan tóxica, puede decidir cambiar de actitud. Puede tomar medidas y actuar diferente a lo que hacía anteriormente en esa misma relación. Entonces, lo que quiero destacar es qué emociones le surge al narcisista cuando una víctima de abuso narcisista ya no reacciona frente a los distintos ataques, a los distintos hostigamientos, a las provocaciones constantes que su pareja narcisista, hombre o mujer, le hace. Y si antes reaccionaba con un ataque de nervios, con pedido de explicaciones o con tristeza, con depresión o con llanto, si esa persona empieza a cambiar la actitud y tomar una actitud de indiferencia, de ignorar por completo al narcisista, aquí comienza el gran cambio, el gran giro en la vida de ese narcisista. En toda relación de pareja, siempre existe un sistema de apego que van conformando entre las dos partes. Y en toda relación tóxica, con un narcisista, con una personalidad tóxica, siempre el sistema de apego que caracteriza, que lleva adelante la relación de pareja es un sistema de apego inseguro, es un sistema de apego ansioso y ambivalente. ¿Por qué sucede esto? Porque el narcisista vive con un sistema de apego inseguro, un sistema de apego ansioso y ambivalente. Sabemos que existe un sistema de apego seguro, que es el que da estabilidad a una relación. Pero los narcisistas siempre se encargan de generar un grado altísimo de ansiedad en la relación, siempre generan inseguridad a sus parejas, porque esto tiene que ver con el mismo trastorno de personalidad que tienen. Tenemos que tener en cuenta que los narcisistas se deleitan en el conflicto. No sé realmente si esto es que se lo proponen o es innato, tal vez sea hasta inconsciente. En el conflicto, en el estado de caos permanente, en el estado de alta tensión nerviosa, en el estado ambivalente de un día quiero una cosa y otro día quiero otra, en ese estado es donde los narcisistas se sienten en sus anchas, se sienten totalmente cómodos. Es el modo relacional que tienen para todas las relaciones, para todos los vínculos personales. Nunca establecen un modo de apego seguro, ni para ella, ni para la víctima, ni para nadie, porque son personas conflictivas. Una relación sana, pacífica, predecible, para un narcisista no puede existir, no lo puede soportar, no puede vivir en una relación sana. Es imposible, contradice su propia naturaleza, porque en una relación sana siempre hay una igualdad, hay una reciprocidad de condiciones. En cambio, en una relación con un narcisista, el narcisista siempre se va a poner en la jerarquía del dominio, del control y del poder. Y la persona que esté con ese narcisista en una relación de pareja, sí o sí tiene que aceptarla, o acepta esa relación desde el punto de vista del narcisista, o tiene que dejar la relación. Y por eso se convierte la relación en algo tóxico. Entonces, cuando el narcisista ve que su víctima, su pareja, ya no actúa como antes, está cambiando el patrón comportamental, está dando otras respuestas, o mejor dicho, no está dando ninguna respuesta. Cuando ve que esa pareja se empieza a callar, lo deja, ¿cómo se dice? Dejando hablar solo a los locos. A los locos, dice el dicho popular, hay que dejarlos hablarles solo, que hablen solos. Entonces, cuando la pareja de el narcisista ya ni siquiera reacciona, eso le golpea al narcisista su ego inflado, le hace tambalear su falso yo, porque el narcisista intuye y percibe, obviamente, que esa persona ya no es la misma que antes, y que esa persona, en un punto, dejó ese sistema de apego que tenía antes, de ansiedad, porque la víctima cae en un estado de ansiedad, de codependencia. Entonces, cuando el narcisista empieza a percibir que su víctima ya es indiferente, que lo ignora, empieza a darse cuenta que esa persona cambió su sistema de apego. Si antes tenía, vivía en un sistema de apego ansioso, ahora pasó esa víctima a un sistema de apego seguro para esa persona internamente. ¿Qué significa esto? Empieza el narcisista a percibir, a darse cuenta que esa víctima ya tomó una posición firme, ya no padece la ansiedad, el nerviosismo que tenía antes, ya tomó una decisión. La decisión es de poner una distancia emocional. Y a esto me refería respecto del contacto cero. El contacto cero es, se supone un contacto físico, un contacto cero en todas las áreas y en todos los órdenes de la vida, podemos decir. Pero a veces se puede poner una especie de contacto cero, convertir a esa relación en una relación diferente con una distancia emocional. Todas las situaciones que vivía esa víctima las puede empezar a revertir. Y en esta situación, en esta decisión que tome la víctima, sea hombre o mujer, de ya no responder, de ya no agarrarle un ataque de nervio, de no salir, sacarlo de quicio, de no reaccionar como reaccionaba antes, es la alarma, es lo que perturba al narcisista y es lo que lo descoloca totalmente en la relación porque cuando la víctima decide ya ser totalmente indiferente, ignorarlo, el mismo narcisista, hombre o mujer, empieza a padecer su sufrimiento interno porque le genera un miedo, un miedo al abandono, un temor al abandono. La indiferencia, el no responder los ataques que el narcisista le hace a la pareja, los retrotrae a esas heridas de abandono de la infancia porque obviamente percibe y se da cuenta que ya no tiene más poder con su víctima, ya no le causa ningún efecto, nada de lo que haga. Entonces intuye que esa puede ser la previa del abandono y esto es lo que enfurece, lo que también lo llena de dudas, de incertidumbre. Siempre la indiferencia, a la persona que se le aplica la indiferencia le generan muchas incertidumbres porque la persona cuando alguien le está siendo indiferente no sabe por qué, no entiende por qué, le responde así. Si siempre actuaba de una manera y cambia el modo relacional, la persona empieza a cuestionarse, a preguntarse, a tener curiosidad curiosidad de qué es lo que le está pasando a esa persona que no reacciona igual y ahora me es indiferente. Entonces el narcisista se empieza a hacer más películas de las que siempre se hizo. Si siempre fue una persona fantasiosa, mentirosa, patológica, paranoide, delirante, aquí se le complica más la situación y ya se da cuenta que la relación no es la misma que antes, ya se da cuenta que su pareja empezó a elevar su nivel de conciencia, a tomar conciencia, empezó en ella algo muy diferente y esto es como que le mueve todo el tablero al narcisista. Esto lo desubica totalmente porque es como que el narcisista en su mente, en su lógica, se constituía, por así decirlo, como el rey de la relación de pareja, pero ahora con la indiferencia de una víctima empieza a darse cuenta que ese reinado llega a su fin. Alguien le quitó la corona, la víctima le quitó la corona que tenía. Ahí surgen las ideas más paranoicas todavía al narcisista, si siempre las tuvo más se agrava y esto lo vuelve loco, por así decirle, al o la narcisista porque hasta empieza a pensar si su pareja ya está con otra persona, si lo está triangulando, todo lo que ese narcisista le hacía a su víctima tiene miedo que se lo hagan a él y efectivamente tiene ese miedo de pensar que si su pareja cambió tanto es porque a lo mejor a alguien le está soplando el oído, la está motivando, lo está arrastrando para que sea indiferente. En definitiva, para que tenga un cambio tan profundo de identidad. Esto es lo que enloquece a esa persona. Al narcisista se le comunica con la indiferencia que ya no tiene más el poder en la vida de su víctima. Y hay un hecho que dice que prefiero que me odies y no que seas indiferente, dice, porque, dice, el rencor duele menos que el olvido. Entonces, para el narcisista en su mente que es un manipulador que concentró todo el vínculo en un control permanente, en asfixiar a la víctima, en manejar todo, en ser el dueño de todo, el ser el único protagonista en la relación, el no haberle dejado ningún margen de opción a la víctima, a su pareja, hombre o mujer, como digo siempre, esa situación entonces le duele, le golpea terriblemente el ego. Es un golpe que no puede digerir, no puede digerir y comienza en él también un desequilibrio muy, muy importante en su en su ser interno. Si la víctima empieza a aplicar en definitiva una ley del hielo o un tratamiento silencioso, el mismo que el propio narcisista le hacía a la víctima, esto al narcisista le, lo parten le cambia le cambia el eje de la relación porque aparte de todo, los narcisistas siempre son malos perdedores, ellos no se bancan perder, siempre tienen que ser los ganadores, bancar, decimos mucho en Argentina, quiere decir no se aguantan perder, el narcisista no puede soportar perder, porque en su creencia, en su mapa mental él es perfecto, él es superior a todos, su pareja es una persona muy inferior, su persona vale siempre más que todos, él es una persona perfecta, semidios, entonces no pueden soportar una pérdida de su protagonismo, no lo pueden soportar, y esto atenta en contra de ellos, ver a la víctima empoderándose, ver que se encuentra mejor, ver que ya la víctima controla hasta sus nervios, ver que la víctima no le reclama nada, ver estabilizarse a la víctima los desestabiliza a ellos, los deja realmente en un desconcierto, incluso se empiezan a autorreprochar que se empiezan a preguntar en qué fallaron ellos, porque sienten que la relación de pareja se les salió de control, se les fue de las manos, la víctima empieza a empoderarse y esto no lo pueden admitir, esto es lo que enloquece, esto es lo que humilla al ego del narcisista, el narcisista es una persona que siempre necesita generar emociones emociones en un otro, sabemos que ese es el combustible emocional que siempre busca, sea positivo por medio de halagos y sea o sea negativos por medio de humillaciones, devaluaciones, por triangulaciones, siempre buscan generar la emoción en su víctima, ahora cuando la víctima decide ya no responderle el narcisista es como que se queda sin ese combustible emocional, ya no ve padecer a su víctima y esto les hace pensar que han fracasado y realmente es así, han fracasado, esta es la derrota del narcisista, ahora esa víctima hay que tener claro que no pone ese tratamiento silencioso como un modo de manipulación, no responde a una táctica o una estrategia de manipulación como las que utilizan los narcisistas, tampoco es una venganza, tampoco es un castigo, esa ley de hielo o ese tratamiento silencioso, esa actitud pasivo agresiva que toma la víctima de ignorar los ataques, las humillaciones que le puede hacer la persona, el narcisista no es para vengarse sino que lo realiza cuando ya llega a un hartazgo total y aplica este procedimiento solamente para defenderse porque sabe que no puede soltar la relación, no puede romper ese vínculo, no puede separarse porque evidentemente obviamente no se puede romper un matrimonio cuando hay hijos pequeños, es muy difícil, no es tan fácil soltar una relación, dejar una relación no es como cambiar un celular viejo con un celular nuevo, las relaciones humanas son muy complicadas, las relaciones de pareja son muy difíciles cuando hay hijos más, entonces no es tan posible el contacto cero, entonces cuando la víctima empieza a tomar una distancia emocional no lo hace por venganza como ya les dije ni siquiera para devolverle ojo por ojo, diente por diente, no aplica la ley del talión sino que simplemente aprendió a defenderse y de esto se trata de aprender a defenderse, de aprender a poner límite, de aprender a decir de una manera con lenguaje o sin lenguaje con palabras o con hechos hasta aquí se llegó ponerle un freno ponerle un filtro a todos los abusos que venía desplegando ese narcisista en esa relación cuando la víctima entonces ya no reacciona está transmitiéndole a ese narcisista a ese tóxico que no tiene más poder en su vida que ha rescatado su poder personal que ha rescatado rearmado su amor propio y su autoestima y que ha activado algo que es muy importante la dignidad ha puesto en marcha su dignidad para frenar para poder al menos responder de esa manera al abuso que venía practicándole el narcisista en todas las relaciones humanas siempre entre las personas se negocian muchas situaciones muchas cosas se pueden negociar pero los valores humanos no se pueden no se deberían negociar la dignidad es un valor humano entonces en una relación tóxica lo que está en peligro es la dignidad de la víctima y esto es lo que no podés negociar si sentís que tu pareja te está ya pisoteando tu dignidad humana es hora de reaccionar es momento de asumir una responsabilidad para tomar el control de tu propia vida el control de tu propio destino es momento de defender tu dignidad hay muchas batallas que se ganan en silencio y esas son batallas muy muy profundas y que te llevan también a una victoria porque tu dignidad tu indiferencia tu manera de actuar diferente a como estabas actuando antes es lo que te va a convertir en una persona empoderada es lo que va a hacer que recuperes tu autobalía personal en estos videos trato de brindarles una pequeña orientación para que justamente todas las víctimas de abuso narcisistas hombres o mujeres puedan iniciar un proceso de crecimiento y desarrollo personal un empoderamiento personal de tal manera que puedan entre todos podamos aportar ideas para poner freno para poner límite a los abusos narcisistas no desde el odio no desde el rencor no desde la venganza no convirtiéndonos en más tóxicos que los tóxicos no eso no les propongo les propongo sí que eleven el nivel de su conciencia que se den cuenta que ustedes que cada una que cada persona es dueña de su propia vida y que nadie nadie merece ser un títere de otro y nadie merece vivir sometido en una relación tóxica con un narcisista un psicópata integrado o cualquier tipo de personalidad perversa o maligna esto es son opiniones personales que yo les estoy transmitiendo ustedes puedan pueden aceptarlas pueden tomarlas pueden también elaborar sus propias sus propias estrategias para ver cómo se pueden defender frente a una relación tan tóxica en la que no le pueden poner contacto cero bueno amigos espero que este video les sea de utilidad se los recomiendo de corazón porque conozco sé lo que es una relación las relaciones tóxicas aparte de haberlo estudiado conozco y sé lo que se siente pero también sé que de eso se sale cómo haciendo valer la dignidad humana les mando un abrazo virtual como siempre lo hago pero desde el corazón y nos vemos entonces si Dios quiere en el próximo video chao